¡Avanzamos en el noticiero! Gracias Raúl Faloglio y Carlos Esmaquia por acompañarnos Lo mío simplemente es agradecer a Colectivo Brasarte y a todos los que hacen parte de todo esto que podamos trabajar en forma conjunta y que este importante encuentro internacional de poetas que se va a realizar tanto en el día de mañana y pasado o a cada ciudad de las parejas pueda ser también dentro de la Casa del Bicentenario en otras instituciones de la ciudad y que podamos ser partícipes y también pueda participar el senador departamental Guillermo Cornalio Ya lo vienen realizando y todo este tipo de encuentros y viene una buena relación y un lindo trabajo en conjunto que creo que siempre hay que fortalecerlo siempre hay cosas para mejorarlo, para ampliarlo pero desde aquel proyecto que trajo una vez Raúl que era el bosque de la poesía creo que eso también marca algo en la relación como para ponernos objetivo, para trabajar en forma conjunta para enriquecer y emplear la oferta cultural acá dentro de la ciudad de las parejas en todos los aspectos creo que tenemos un fin de semana muy interesante muy atractivo y con una agenda que tienen durante dos días de mucho trabajo y de muchos artistas, muchos profesionales que nos van a estar visitando en la ciudad y que van a poder disfrutar de todo esto así que Raúl, nombre tuyo a Carlos de Maquia un saludo grande también para, que no puede estar presente pero para otro amigo que es Sergio Calacchiani que también está trabajando mucho en todo esto que sea con el mejor de los éxitos que se encuentre reconfortado con este trabajo y que nos alimente siempre para seguir trabajando en la cultura de la ciudad para, como te dije antes seguir no trabajando de la misma manera sino que seguir reforzándolo este vínculo y seguir mejorándolo y seguir ampliando desde el lugar que ustedes ocupan la oferta cultural dentro de la ciudad de las parejas ¡Gracias!